El beso si es compartido, siempre será bienvenido. Pero si no es convenido, se convierte en beso prohibido. No hace falta ser rubiales, ni tampoco ser moreno, para saber que en la vida es hermoso. Dar un beso, pero a veces un buen beso, se transforma en algo grave. Cuando el beso no está dado, entre dos sin ser pactado. Cuando el beso no está dado, entre dos sin ser pactado. El beso si es compartido, siempre será bienvenido. Pero si no es convenido, se convierte en beso prohibido. Después llenan los problemas, cuando, y esa es la pena, la política un beso condena. Y alguien puede acabar en la trena. Por eso yo, y con encanto, le dedico al beso este canto. Nunca condenará un beso, y si lo das, que sea con embeleso. No hace falta ser rubiales, ni tampoco ser moreno, para saber que en la vida es hermoso. Nunca condenará un beso, pero a veces un buen beso, se transforma en algo grave. Cuando el beso no está dado, entre dos sin ser pactado. El beso si es compartido, siempre será bienvenido. Pero si no es convenido, se convierte en beso prohibido. ¡Gracias!